10 de la noche me encuentro en la autopista Puebla Orizaba a la altura de la avenida Alfredo Toczki porque en estos momentos paramédicos de Cruz Roja atienden a un joven motociclista que se derrapó. Los testigos comentan que el joven de 25 años de edad circulaba con sentido a México, pero al llegar a la curva no se fijó de la desviación, perdió el control de la unidad y derrapó. Por fortuna no tuvo mayores lesiones y será trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS, al lugar acudieron elementos de la policía quienes abanderaron el área. 11 de la noche me encuentro en Circuito Juan Pablo II a la altura de Río Nasa en Jardines de San Manuel porque paramédicos de Cruz Roja atienden a un motociclista que resultó lesionado tras sufrir una colisión. El joven afectado comentó que circulaba sobre Circuito Juan Pablo II y un automóvil color negro le hizo corte de circulación y lo chocó. Por fortuna no tuvo mayores lesiones. 2 de la mañana me encuentro afuera del Hospital de Traumatología y Ortopedia Rafael Moreno Valle porque en estos momentos fue ingresado a urgencias un masculino que tiene una grave lesión en la cabeza. Los reportes indican que el hombre se encontraba con otras personas ingiriendo bebidas alcohólicas en la zona de la Junta Auxiliar de la Resurrección y se calentaron los ánimos suscitándose una riña. Uno de los que estaba con ellos en el lugar comenzó a aventarle piedras ocasionando una grave herida en la cabeza. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja y Suma que atendieron al hombre y trasladaron a este nosocomio. Su estado de salud es grave y no hay personas detenidas. Estas fueron las imágenes que marcaron la noche y madrugada en Puebla. Hoy nos despedimos desde la zona del Teatro Principal deseándoles un excelente martes.